Málaga 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 Bueno, Jonathan, de nuevo en casa Sí, todavía un par de días aquí y bueno, mañana me voy, y bueno, siempre estar con la familia. Bueno, y cuando llegas a Gran Canaria pisagando, ¿qué piensas? Pues que esta es mi ciudad, que aquí está toda la gente que quiero, y por el motivo tengo que estar lejos, ¿no? ¿Al final la agenda de ver a todos los amigos la tienes? Sí, yo he intentado ver a todos los amigos, he estado el tiempo con ellos, y bueno, es difícil porque llevas, son cinco días aquí y quieres hacer tantas cosas que al final... ¿Te quedas con alguno fuera? Sí, algo se te queda, ¿no? ¿Y la familia qué tal? ¿Cómo has visto? Bien, muy bien, muy contenta de tenerme aquí un par de días, y bueno, esperemos que pronto puedan ir para allá para hacerme una visita, ¿no? Bueno, una experiencia de salir de Las Palmas a un equipo de primera división como el Valencia, ¿qué tal esa experiencia? ¿Qué se aprende? Bueno, aprender se aprende de todo, siempre intenta aprender de los más tiempos que llevas en el fútbol, de intentar aprender de todo para ser un jugador más completo cada día, y la verdad que estoy muy contento por los progresos que estoy haciendo, sé que no es fácil los primeros años llegar a un sitio nuevo, de tanta exigencia, con tantos buenos jugadores, y yo creo que está saliendo bien. Bueno, el status quo, permanecer, cuidado, no ir para atrás, o ir para adelante, ¿cómo lo ves? No, para adelante siempre, yo creo que para atrás más que mirar, ni para coger carrería. Ya todo lo que viene tiene que ser para mejorar, porque si no te quedas estancado, ¿no? Oye, y Valverde, ¿qué tal? ¿Cómo vas? No está bien, el mister llegó, habló conmigo, la verdad que es mi entrada, que le gusta mucho el juego de posesión, jugar al fútbol, y bueno, acabo de llegar, hay que dejarle tiempo para que trabaje, pero seguramente ya los resultados van a llegar. Bueno, pues del Batana al Paris Saint Germain, ¿no? Sí, parece que no tocó el Paris Saint Germain en el campeón, pero bueno, para eso todavía queda bastante, tenemos que entrar en la liga, que es lo que toca ahora, y ya cuando llegue a esos partidos, pues, con la máxima intensidad, y a intentar pasar al minatorio. Jonathan, dice que el éxito se mide cuando, en función del número de llamadas de teléfono, y el tuyo es Chaume, ¿no? Sí, más estos días que estoy por aquí, y bueno, y encima con el partido benéfico, pues la verdad que he estado un poquillo liado, pero bueno, no pasa nada, siempre que el teléfono suene, es buena señal, ¿no? ¿Y como pareja, qué tal os va en Valencia? Muy bien, mi novia está muy bien adaptada ahí, nos va fenomenal, y bueno, esperemos que siga así. Ya, pero ella no te dice, no, tenemos que irnos a volver a las comas. No, la verdad que no, la verdad que me ha sorprendido, porque bueno, hasta ahí, ella yo creo que está ya casi mejor allí, que aquí, es verdad que aquí tiene la familia, pero ahí está muy bien. ¿Y el vestuario del Valencia? Bien, muy bien, gente muy normal, cada uno tiene sus cosas, tiene su familia, y gente, la verdad que muy tranquila. Mira, la Unión Deportiva, que igual se te mete en primera también ahí, ¿eh? Sí, muy bien, lo sigo cada vez que puedo, y bueno, ojalá, ojalá que se metan ahí, que se lo crean, que tienen un buen equipo, y seguramente que al final de año esperemos que ilusione a toda la gente que esté ilusionando, que no les falle, ¿no? Ya te veo no celebrando un gol aquí en el Estadio Gran Canaria el año que viene con Valencia a Las Palmas. No, contra Las Palmas no celebraría ningún gol nunca, porque yo creo que sería una falta de respeto, ¿no? Yo creo que es el club que me ha dado la oportunidad de ser profesional, y al que le debo, pues, hoy en día, pues, estar donde estoy. A la gente le cuesta un poco entender que lleves en el corazón a Las Palmas, a la provincia de Las Palmas, a Gran Canaria, pero que también te debes a tu familia, a lo profesional, y hay que saberlo conjugar. ¿Tú sabes conjugarlo? Claro, siempre. Yo sabía, yo sé y sabía que mejor que aquí no iba a estar en ningún lado. Yo lo sabía, tengo a mi familia, aquí yo tenía ya un hombre ganado, y ahora prácticamente tiene que empezar de cero de nuevo. Sí, sí, sí. Pero yo creo que en la vida, las épocas y las etapas pasan, hay que ir subiendo escalones, y sobre todo para, como te dije antes, no quedarme estancado, seguir progresando y seguir siendo mejor jugador, que es lo que quiero. Siempre hay que tomar experiencias nuevas, salir fuera. Sí, la verdad que en los 5 o 6 meses que llevo fuera, me he madurado muchísimo, ahí prácticamente soy solo con mi novia, no tenemos a nadie, estamos nosotros solos, y he tenido que madurar muy rápido, hacer cosas que antes tenía mi madre y me lo hacía todo ella. Yo sé que tu madre te sigue por la tele, ¿pero tu abuela? Bueno, mi abuela está loca, mi abuela está loca conmigo, todo el día pego al televisor, bueno, todos en verdad prácticamente, porque, bueno, no me ven casi nunca ya, y a poquito que me puedan ver, pues están pegados. ¿Cómo te llama tu abuela? Mario, Jonathan... No, mi abuela ya me llama mi niño, como siempre, y ya está. Bueno, entonces, mi niño, cuando he visto el partido, ¿te da una recomendación, o sea que sí? Sí, ella de fútbol no entiende mucho, pero, pero bueno, ella para ella siempre juego bien. Sí, señor, ¿no? Pues, Jonathan, hago un mensaje para los aficionados de Las Palmas, ya que estás por aquí, para los del Valencia, y nos explicas un poco qué ocurre para que el Valencia vaya también en Champions, y luego en Liga, pues, se quede ahí ya para finalizar. Bueno, a los aficionados de Las Palmas, nada, que ojalá que sigan disfrutando del equipo este año, que le siga dando bastantes alegrías, y que ojalá, ojalá veamos a Las Palmas el año que viene, jugando, jugando en Mestalla. ¿Sigues a Lugera? ¡Ya! Sí, yo sigo el equipo, me han dicho que no lo conozco personalmente, me han dicho que es un buen entrenador, que sabe llevar muy bien el vestuario, y bueno, yo le deseo la mayor suerte del mundo, porque la suerte de él, será la suerte de Las Palmas. Muchas gracias, Jonathan, feliz Navidad. Gracias.